35 fobias Eh, espérate, 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 espérate 35 fobias, pues Bueno, vamos a Pausarle esto, eh, son 35 Fobias, 35 fobias Latino a... ¿A cuánto estará bien? 20, 20, chingue su madre 20, latino a 20, ahí está, plebones, ahí está Ahí está la predicción Ahí está, vamos a hacer este Modo emotes, los veo en un ratillo, plebones Y ahí estamos, pues Ahí está Vamos a hacerlo, pues, vamos a hacerlo A ver, mariacú, para que me ayudes a contar No, esa mariacú la va a terminar haciendo mod, se me hace Vale, pues Bienvenidos a un nuevo reto de Hola Hoy te mencionaremos diferentes fobias y tendrás Que adivinar cuál es el nombre correcto Estoy muy emocionada por empezar A ver ¿Cómo se llama esta fobia? Miedo a los Truenos y relámpagos Astrofobia Placofobia Tremefobia, a ver Los truenos son energía Es una descarga de energía Los truenos son una descarga de energía, plebones Así que ¿Y qué son los truenos? Lo acabo de explicar, a ver Una carga de energía Son energía Me huela astra O sea, astra Astros El cielo Astro Astrofobia Quita la energía Ah no, ya Ya me sales Se te quitó el beat Pero ya me sales como Ya me sales como Felicidades Ya tienes chamba Se puso a chamear mariacú Astrofobia Astrofobia O placofobia Tremefobia No, astrofobia Es mi gallo Es mi gallo Astrofobia Van a ver La respuesta Correcta Es la opción A Wait Si voy así Con todas las teorías Voy a hacer una verga Plebes A ver ¿Cómo se llama el miedo A la sangre? La sangre La sangre Es que eso Es coágulos Es coágulos La sangre son coágulos Son cosas que tienes En el cuerpo adentro Color rojo Hierro Es hierro también Demofobia Isoterporfobia Hematofobia Ema 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 Me huele a Ema Va a ser Ema Va a ser Ema 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 Hematogos Dematogos Es Ema Es Ema Hematofobia Creo que ya sé Cuál es el nombre Correcto Soy nueve en esto No, no O sea Mariacú O sea Solo vas a contar Solo vas a contar Nada más Nada más Cuando no esté brindita Y así O sea Cuando no esté brindita Y así Nada más contar No te pongas a borrar mensajes Ni nada Tú no te preocupes Por eso Solo 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 contar Ayudarme a contar Pero para que presumas Tu espadita verde Pues Hematofobia 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 Avanzada Avanzada Aritmofobia O puede ser Namatofobia Matemáticas Y la Mat Na Mat Na Es de No No Mat Matemáticas No Matemáticas Wey Es Namatofobia No wey Es que esta Puta lógica Que me ando cargando Hoy wey Soy una verga Chúpenme Acertaste Me hubiera quedado Wey Me voy a quedar con la primera opción A partir de hoy Me voy a quedar con la primera opción Es el sexo sentido Tengo que hacer caso a mi sexo sentido Aritmofobia ¿Ves? Aritmética No, no, no Sí, César No seas pendejo Miedo a volar Uh, 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 uh Este me lo sabía Aerofobia Aerofobia Este salió en un test de cultura generada Hace un tiempo Es aerofobia Conozco a alguien que tiene esta fobia Correcto La fobia se llama Aerofobia ¿Ves? Ya había salido en un test anterior Siguiente fobia Miedo a los espacios cerrados Ah, claustrofobia Claustrofobia Pero yo pensé que la claustrofobia era la miedo a Santa Claus Pero al parecer es miedo a los espacios cerrados Es que un bobesponja decía que la claustrofobia era la miedo a Santa Claus Pero es la C ¿De qué se ríen? Claustrofobia Miedo a conducir Yo tengo este miedo, pues la neta Yo tengo miedo Yo tengo este miedo, pues la neta Eh Amaxtofobia Amaxsofobia Coprofobia Varofobia Wey, es que ¿por qué las fobias tienen nombres tan vergueros? A ver Eh Amaxsofobia Coprofobia Co Lo voy a poner co Porque copiloto Correr Coche Es coprofobia Si empieza con la C La co Es coprofobia Van a ver Van a ver Van a ver Aaaaaaah Amaxsofobia Puta madre Miedo a las agujas Es coprofobia Es coprofobia Coprofobia Es coprofobia Es coprofobia No tengo argumentos Pero es coprofobia Debe de ser Debe de ser Me suena mucho coprofobia Creo que coprofobia Si Coprofobia Era miedo a las cosas ¿Cómo se dice? Puntiagudas Puntiagudas O sea No solo No solo No solo ¿Cómo se dice? No solo a las agujas Sino a las cosas muy puntiagudas Es coprofobia No Pides dejar tu like Y suscribirte Bel 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 Belone Fobia Para ser parte de nuestra familia en YouTube Miedo a los espacios abiertos A ver Miedo a los espacios cerrados Era claustrofobia El antónimo de claus Ha de ser Agu Mani Ergo Clause Ergo Ninguna Se parece Agor Agora 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 No Maniafobia Ergo Ergo Parece que dice verga Eh Maniafobia Maniafobia Agorafobia Lo voy a poner Agora Me voy por la agora Porque parece que dice Afuera Afora Agora Afora Bles No Wait Siéntanse orgullosos Es decir una persona letrada Elitista Con culto El antónimo de claus Es grinch Es agorafobia Agora Agorafobia Agorafobia Sabia que acertaria No Pues yo tambien Sabia No Pandeja Miedo A hablar En publico A ver Miedo A hablar En publico Miedo A hablar En publico A ver A ver Auro 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 Gloso Ouran Es una de estas dos Porque se parecen Auro Y Ouran A ver Auro A ver Hablar en publico Orar Orar Ora Orador Así que voy a poner Que es Aurofobia Aurofobia Porque es Orar Así de que Un orador Ser un orador Te da mucho miedo Ser un orador Así que es Aurofobia Auro Orador Es aurofobia Aurofobia Oifobia Auron Place Oh Oh Que chistoso Soy a la verga Aurofobia Gloso Gloso O sea El español No es difícil De comprender Plebes O sea Si ustedes Si ustedes Como se dice Se ponen a estudiar Cosa que no estoy Haciendo yo Al parecer Van a ver Que en el latín Y el griego Las palabras El español Viene del latín Y del griego Pues ese Ese es el idioma Que se fue Que se fue Acá Este Y van a ver Que muchas palabras Tienen mucho Mucho sentido Por eso Por ejemplo Glosofobia Tiene sentido Pero no me lo sé Miedo a los payasos Miedo a los payasos Koul Koulrofobia 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 Kremnofobia Prosofobia Krem Krem Koulrofobia Kremnofobia Prosofobia Mmm Está difícil Está difícil Kremno Me voy por el kremno No, 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 no Me voy por el Pro Proso 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 es un payaso Puta madre Que inteligente soy Proso Prosofobia De hecho Es uno de los Más difíciles ¿Qué cosa? No mames ¿Cómo pasó eso? ¿Qué cosa? Koul A ver ¿En qué se parece la palabra Koul a payaso? A nada Pinche test Wey Impostor Wey Miedo a los perros Ah, el español Sí, el español Es uno de los De los De los idiomas Más difíciles Pero Es el Es el más Exacto Es el idioma Más exacto No, una verga El español Koulrofobia Koulrofobia Miedo a los perros Miedo a los Pues Canofobia Canino Wey No ocupa Mucha explicación Perro Canino Canes Canon Canofobia Si no es esa Si no es canofobia Me corto el pitoples Y lo Y lo Y lo Y lo subasto En ebay Sinofobia Miedo Bueno, pues Esperen Ahorita les paso El link De la publicación Sinofobia Miedo A las figuras Geométricas Muy juntas O repetitivas Ah, esto es Tripofobia Esto es Tripofobia Me acuerdo Que hace un chingo Aún sale un chingo De años Por ahí 2015 Estuvo esa tendencia De que Ah, yo soy Tripofóbico Yo soy Tripofóbico ¿Por qué le tienen miedo A las tripas? Pues todos las tenemos Pero no Tripofobia Es tenerle miedo A los puntos Así Así ¿Cómo se dice? La neta Si da cosita Si da cosita Pero yo me acuerdo De haber visto Imágenes bien gore Pues de gente Que los tenía en el cuerpo Pues obviamente Eran Eran fake Pero si daba cosita Pues se miraba muy real No es para Me agüité ¿Cómo fue posible? ¿Qué cosa? Tripofobia Tripofobia Ahí está Facilísimo Facilísimo Miedo a las arañas Uh, aracnofobia Aracnofobia Arañas Arácnido Está regalada Está regalada Uy, me da escalofríos El amor A ver si se lo tomaba Bien personal Acertaste Aracnofobia Easy, easy Siguiente fobia Miedo a morir Miedo a morir El que tenga miedo De morir Que no nazca A ver Tana Genu Oeno 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 Tana Tanato Genu Genu Tanato Oeno Tanato Me voy a repetir Todo a saber Genu 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 A ver Genu Tanato Oeno 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 Rima con muerto Puede ser esa Puede ser esa O Tanato Rima con Te mato Güey Puede ser Es una de esas dos Es una de esas dos Pero me voy con la Oeno Me voy con la de Oeno Me huele más Me huele más Si, si, si Es bueno Puta La madre Casi Güey Casi Ganatofobia Si Miedo A sufrir Fobias Miedo A sufrir Fobias Güey Que verga Puede ser Fobofobia Güey No sabía Que existía Esta fobia No pues yo ni tampoco Que verga Ay por favor Fobofobia Fobofobia Güey Miedo a la fobia Fob Estaba muy regalada Estaba muy regalada Fobia Miedo a las serpientes Creo que el miedo a las serpientes Será Ceplofobia Cep Serpiente Cep Cepierte No decía todo para verga Cep Cep Ceplofobia Cep Si, 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 si Es esa Es serpiente Cep 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 Que verga Ofidiofobia Ofidiofobia No güey Que verga Eso es miedo Eso es fobia a las oficinas Que verga Miedo a las hormigas Ah, ah Güey, güey Era Mirmecofobia Misofobia No era Mirmecofobia Recuerdo haberlo visto en algún otro test Pero creo que era Mirmecofobia Que yo había dicho Hormefobia Si, porque hormiga Ya vimos que el de la serpiente no es así Así que me voy por la B Mirmecofobia No tiene ningún puto de sentido Ningún puto de relación Pero me voy con la B Van a ver que si es O era misofobia Puta madre No me acuerdo güey A ver Me voy por mi Mirmepofobia Mi mercofobia Correcto Ah, sí, sí La tiné Ya tan acostumbrado estoy Güey A no atinarlo Sí la tiné A la verga Miedo a los insectos Este es Miedo a los insectos Es Entomofobia Ento Insecto 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 Ento Facilísimo Guau ¿Qué pasó? Ah Hoy ya te contesto Entomofobia Insecto Yo creo que tiene mucho sentido Yo creo que tiene mucho sentido Yo creo que tiene mucho sentido ¿Conoces a alguien que tenga esta fobia? Pues 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 Es que hay insectos que sí dan mucho mucho miedo Por ejemplo A mí me dan miedo los gusanos Me dan miedo las moscas Bueno, no me dan miedo las moscas Pero sí me dan Mucho asco A tal punto así de que Bueno, sí me dan asco las moscas En el sentido de que De que Güey Si dejas tu comida No sé Al aire libre Y puede llegar una mosca Y en media hora Ya va a tener así como mierdilla Así por eso me da mucho miedo las moscas Aparte de todas las bacterias Enfermedades que puede ocasionar La fobia ¿Cuál dije yo? Ah, ento Insecto Insecto, sí, sí Mucho sentido Se llama entomofobia Esta fobia es muy común Miedo a la oscuridad Miedo a la oscuridad A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ey! No, era miedo a la noche Era miedo a la noche Era nictofobia Sí, sí, sí Pero la oscuridad Dendrofobia Oneirofobia Acluofobia Me voy por la de Aclofobia Oscuridad Acluoridad Aclofobia Aclofobia No, no, güey, güey Puta madre, güey Yo debería ser maestro Comenten, güey Si yo debería ser maestro Y de escuelas privadas, güey Para que más te guste La respuesta correcta Aclofobia Es Acluofobia Miedo a los animales salvajes Miedo A los animales salvajes Agrisofobia Agrisoso O sea Zoológico O sea Zo No significa zoológico Zo significa Toda la ciencia Que tiene que ver Con los animales Si me explico Si me explico Aquí sí que es Agrisofobia Zotopía Creo que ya sé Cuál es el nombre Correcto Agrisofobia Miedo a los gatos Miedo a los gatos Dromofobia Ailo Ailurofobia Gamofobia 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 Tienen que ponerle otra letra Tienen que ponerle otra letra La B La M La Gamofobia Para que diga así Para que sea más elegante el nombre Pero Gamofobia No, no No, no Pero bueno Es que inteligente Desperteo Oye Ailurofobia Siguiente Fobia Miedo a los pájaros Miedo a los pájaros Ornitofobia A ver El ornitorrinco Es un Es un mamífero No es un ave Así que Descartado Nebulafobia Nebula Es una personaje De 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 Es Batonofobia Bato Batono Batono Pajaro Batonofobia Wey Puta Puto Intel Wey Que inteligente A la verga Que inteligente Soy No mamen Ornitofobia Wey Entonces Por qué Verga Los ornitorrincos Dicen que No es un Puto No es una Puta Ave Los ornitorrincos Son un Mamífero Que verga Chingada Madre Miedo Al Polvo Miedo Al Polvo Eufobia Amatofobia Potamofobia Voy a decir Potamofobia Po Polvo Puede ser Esa Puede ser Esa Puede ser Esa Eufobia Parece que dice Euforia Amatofobia Es más Fobia A los amantes Así que es Potofobia O Fobia Amar La Amatofobia Puede ser Fobia Amar Potamofobia Amatofobia Miedo a las avispas Y a las abejas A ver Abejas Abejas Ablutofobia Selenofobia Apifobia Apifobia Fíjate Me iría por la A Pero veo que estoy valiendo verga con mis teorías Ya no está funcionando tanto Ya no funciona el hack El mod Así que me voy a ir por Apifofobia Yo me iría por Ablofobia Abeja Así que me voy a ir por Api 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 Ahí está Apifobia Apifobia Miedo al fuego Miedo al fuego Miedo al fuego Pirofobia Piromaniaco Es una persona enferma Con el fuego Dematofobia De dermatólogo De man Demandado Febrofobia Febrifobia Miedo a febrero Pirofobia Piromaniaco Pirofobia Pirofobia Acertaste Pirofobia Pleones El año que entra Hago la maestría Plebes Y díganme En qué escuela van Para darles clases Miedo al desorden Miedo al desorden Miedo al desorden Algo que tengo yo Algo que tengo yo Algo que tengo yo Clinofobia Clean Clinofobia Es clinofobia Clean Limpio en inglés Es clean Clinofobia Es esa Facilísima Neta que vas a llegar A la masa Es esa No, no pleones Es que Güey Yo nací Para ser maestro Ataxofobia Bueno no era Clin Miedo a los espejos Miedo a los espejos Catop Catoptrofobia Eremofobia Dinofobia Dinofobia es Fobia de los dinosaurios Eremofobia es Fobia de los emos Así que vamos a decir Catoptrofobia Güey Aparte está muy complejo Ese nombre Está muy Para la verga O sea Catrofobia No lo puedo mencionar Güey De lo difícil que está Como en cualquier examen De opción múltiple Elijo la más larga La A Catoptrofobia Catoptrofobia Qué inteligente Amanecí Amanecí con el pico Parado En el culo Miedo a los dentistas Miedo a los dentistas Odontofobia Güey Me la estaba regalando En bandeja de oro Odontofobia Odontólogo Dientes Odontofobia Sí La carrera de estudiar De estudiar los dientes Se llama odontología Es obvio que es odontofobia ¿Y tú? ¿Tienes alguna fobia? Deja tu respuesta En los comentarios A ver ¿Mi fobia cuál es? No, no tengo ninguna fobia Solo la gente morena Miedo al agua Miedo al agua Miedo al agua Agliofobia Hidrofobia Hidro Hidro Hidrógeno En la fórmula del agua Es hidrógeno Más cal Es hidrofobia No, no, no Sí, sí Heliofobia Pues es fobia al hielo Al helio Perdón Agliofobia Es al glutamato monosódico Es la C Hidrofobia Pietrofobia Es hidrofobia Hidrofobia Sabía que acertarías Yo también Yo también No te preocupes Miedo a la soledad Miedo a la soledad Balistofobia Eremofobia Hidrofobia A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Está curioso este Está curioso este Mmm Balisto Eremofobia Hidrofobia Mmm Balistofobia Eremofobia Hidrofobia Mmm A ver, es que no se me ocurre nada ¿Va listo? ¿Va listo? ¿Qué puede significar? ¿Va listo? Eremo Ideo La neta esta No, no, no No la entiendo La vaca Lechero Le dijo al lechero Sácame la verga Le doy a tu entero Tómate una taza De café Eremofobia Eremofobia Correcto Eremofobia Iliatino 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 A que vean que el de Team Marine si funciona Güey ¿Cuántas mesas? ¿De cuántas no me salvó el de Team Marine? ¿En cuántos exámenes no me salvó el Team Marine? Play quiz Miedo a los caballos A ver Miedo a los caballos Cainofobia Equinofobia Ponofobia Los ponis Son caballos Los ponis son caballos Bebes Así que Pono Pony Pono Mucho sentido Caino Hacer miedo a los caimanes Equino Hacer miedo al Tejuino Así que es Ponofobia Ponis Pono Porno Ponofobia Equino Fobia Siguiente fobia Miedo a los fantasmas Miedo a los fantasmas Espectrofobia Puede ser ese Gerontofobia Micofobia No me voy a ir con espectrofobia Los fantasmas que son Espectros Espectrofobia Realmente si eres Si tienes fobia a los fantasmas Realmente Tienes miedo a los espectros Aparte les explico Ples Que verga Wow Como lo supiste Porque soy una verga Porque soy una verga Mija Miedo al mar Miedo al mar Talosofobia Malaxofobia Isop Tre Tep 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 Malaxofobia Malax Mal Mar Mal Los chinitos le dicen mal al mar Así que es Malaxofobia No 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 Ando wey con todo el power wey Chingada madre La fobia se llama La fobia se llama La fobia Miedo a los médicos A ver a los médicos A ver a los médicos Celafobia Quenofobia Latrofobia A ver a los médicos Voy a decir Voy a decir que no Voy a decir Porque tu le dices al doctor No que no Que no Que no me revisa el doctor A tu le decías a tu mamá Cuando te iba a inyectar No que no me inyecte Que no me inyecte Es que no Si 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 No tiene sentido Cela y latro Que 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 no Latrofobia Por qué Pero te debería de explicar Por qué no Viene de latín Viene de grío No te explica nada Chansey está mintiendo wey Quien no dice que está mintiendo Miedo al dolor Miedo al dolor Caco Fobia Algo fobia Algo miedo Algo Dorafobia Yo me voy por dora Dora Fobia dora wey No o sea Do Dolor Dora Dorafobia Es dorafobia La respuesta correcta es Algo fobia Algo fobia wey Que es eso Chingadísima madre Espero wey Esta ya la última Esta ya la última A ver Y llegamos a la pregunta bonus Pero también cuenta También cuenta ¿Cuál será el nombre correcto De esta fobia? Puta madre No me lo sé Vértigo A ver Es vértigo Acrofobia Lymphobia Diplofobia Me voy por acro Me voy por acro Alturas Acro Caer Acrofobia No 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 Hasta que me pongan a mi Me las veo esas A ver Acrofobia Yo me quedé con acrofobia El activo esta madre Acrofobia Estaba bien o estaba mal Acrofobia 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 Porque a mi no me donan Pone una Wey La de gameplay Que a mi no me donan Porque solo emotes Para que no me la Para que no me la soplen La última es acrofobia ¿Será? Araña Yo me acuerdo de agarrar ¿Qué? Parece que sí La última Sí es acrofobia Una fobia Parece que sí Parece que sí Tienes melanofobia ¿Qué es esa madre? Hiciste justo las 20 ¿Cuántas hice? Buena Busca acrofobia en Google Eh pero espérate Pero espérate 20 bien Wey yo ¿Cuántas dije que iba a ser? ¡Oh la virga! Dije que iba a ser 20 ¡Ah! 70% Dijo que no Dijo que no No creyó en mí Ahí le va Ahí le va Para esos que dijeron Que no era Ahí le va Me subestimaron De mí Se burlaron Y ahora solo quedaron Me burlaron Me subestimaron Sus getas Yo no fui más reina Ahí está pleones Ahí está Algo bien Algo bien Acrofobia pues Eh ¿Qué dijiste que buscara en? Fobia Busca acrofobia en Google A ver A ver Acro Acro Acrofobia ¿Sí? Sí Ahí dice Espérate Ahí dice Acrofobia es un trastorno De ansiedad Relacionado con el miedo a las alturas Se diagnostica como fobia específica En entornos naturales Si le dice ¿Viene? César ya volví Me perdí de mucho No, 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 no Nomás hicimos un play quiz Nomás hicimos un play quiz Pensaron que no la iba a lograr Así es Así El mío es penefobia Ahí está pleones Dijeron que no la iba a lograr Humildad Humildad La neta La neta Me la rifé La neta Apase de panzazo Pero lo logré Pero lo logré Gracias Me gané Me gané 3000 Mi La neta La neta